Jade Meris es una hermosa y joven actriz norteamericana, nació un 6 de agosto del año 2000 en Estados Unidos. Esta linda señorita creció en un pintoresco condado junto a toda su familia. Desde pequeña, demostró un gran interés por el arte y la literatura, pasando horas perdida entre las páginas de clásicos ingleses. Al mismo tiempo, la actuación fue algo que capturó su atención desde la adolescencia. La linda Jade disfruta explorando los paisajes naturales de su tierra natal, ya sea paseando por los campos verdes o caminando por las pintorescas calles de los pueblos cercanos. La fotografía se ha convertido en otra de sus pasiones, capturando momentos efímeros que inspiran su creatividad. La popularidad de la modelo en los últimos años está creciendo de una manera increíble. En el canal, estaremos al pendiente de su carrera. Su carrera profesional comenzó en 2023. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta, eso nos ayuda a seguir creciendo. ¡Gracias!